Amigos que ven Pepe Sofis, quiero enviarles un saludo muy grande, que le estén pasando bien, si ya están reactivando sus vidas después de la pandemia, si no es así, como ustedes lo estén tomando, como le esté yendo en esta feria llamada vida, pues les deseo lo mejor. Conexiones como siempre con gente que está haciendo música, especialmente en el regional mexicano y que ya anda brillando. Este es un viejón que yo debía haber escuchado desde antes, pero apenas lo acabo de encontrar en mi radar. A lo mejor ya ustedes ya lo conocen. Aquí está mi compa Luis R. Conríquez. Sí, no me equivoco. Así es como se pronuncia, así es como se dice. ¿Qué dice viejo? ¿Cómo estamos? Muy bien, mi querido Luis, pues qué gustazo conocerte. Me gustó mucho lo que estás haciendo musicalmente hablando. Preséntame, ¿quién está contigo por ahí? Aquí anda mi compa Bocho, el del requinto, y mi compa Palillo, Armonía. Buenísimo. Y es así como presentas tu show con ellos dos nada más, son tres personas en el escenario, ¿cómo es como tu música la haces? Es R. Quinto, Armonía, es Charcheta también, es Tololoche y es Tuva. Lo que pasa que aquí traemos al Tololochero ocupado y el Tubero, ahí viene camino. Mañana tenemos un evento allá por Guadalajara, apenas nos estamos juntando, vamos llegando, vamos a hacer unos videos de Mexicali. Bueno, oye Luis, ¿cuánto tiempo tienes en la música? Oficialmente ya tengo dos años. Oficialmente ya, desde que empecé bien, pues a grabar videitos y hacer esto y esto otro, y tengo un año con la empresa, apenas, como quien dice ya bien, bien, bien. Pues compa, pero ¿quién te enseñó? ¿De dónde sale tu estilo? ¿Cómo empiezas a, cómo te alistaste para lanzarte a la fama? Pues la neta, nosotros, a mí siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado la música, desde Morrillo, pero yo nomás era de que escuchaba puros corridos, no vengo de familia música, nadie de mi familia canta, a mí siempre me ha gustado la música. Entonces, yo y mi compa Ocho empezamos, yo y mi compa Ocho empezamos hace como, hace como unos dos años, pero era de puro camareo de afuera de la casa, una Chévez y, y, eh, vamos por un seis, para un seisito nomás, alcanzaba y las fueras de esas. Con un seisito nos teníamos que poner como nos teníamos que poner. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Y, entonces, así fue como se, como empezó el, el rollo y luego los que empezaron a contratar para ir a lugares o qué onda. Sí, sí, lo, 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 la, fíjese la primera vez que me contrataron a mí, yo no hacía, yo no hacía privadas aquí en, en, en mi pueblo. La primera vez que me contrataron a mí fue hasta Guatemala, oiga. ¡Oh, my God! La primera contratación mía fue en Guatemala y no fue, y yo dije, no, pues Guatemala, ¿dónde queda Guatemala? Ya voy viendo dónde queda. Llegamos a Guatemala, llegamos a Chiapas y nos fuimos hasta Guatemala, pero hasta el final de Guatemala, hasta ya se está llegando a Belicia, oiga. Este, no, pues era alguien que sí te tenía mucha fe, güey, para llevarte hasta allá, mis respetos, ¿eh? Este, y tú, que te aventaste, ustedes que se aventaron a dar hasta, hasta qué lado. ¿De dónde son originarios? Tú eres de Caborca, ¿dónde eres tú, Luis? Sí, de Caborca Sonora somos, oiga. Oye, pues ahí, ahí está saliendo mucho artista de Caborca ahí que se está como descubriendo el talento ahí en Caborca, fíjate, conozco a dos, tres, digo, ahí está, hasta Cristian Nodal, ¿no? Está Cristian, está Julián, está El Aldo, están los minis. Qué buena onda, güey, pues ahí poniendo en el mapa, eh, Caborca Sonora, pues se pueden aventar la rolita del búho, o ¿cómo ves? Simón, fíjate, vámonos. Venga. Más todo el que quiera saberlo, Más todo el que quiera saberlo, somos los que peguen en el cerco, de tanta guerra por acá, las calles de igual, parece el infierno. Soy de trabajo y no de pleito, pero sí buscándome de viento, me entiendo mejor, ya no diré negociar, como nos mienten, los medio contentos. Y pa' presentar, tengo que contar, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre, preferí las calles, en vez de estudiarme, me gustó el recuerdo, que puede contar, todo lo he vivido, aunque esté morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos, a necesidad fue más grande que el miedo, nunca me he encontrado, meterme en enredos, por la vida yo soy el poder de mi coro, que siente de mi terreno. En el cerco ya me han quemado, pero nada me han costado, lo he probado, piensan que vuelven los chandeles, de la tierra del distrito, por andar mandando. Desde la tía hasta San Diego, me invitaron en el refuego, mando saludos pa'l 5, al 2, y al 11, si no olvidarán viejos. Y pa' presentar, tengo que contar, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre, preferí las calles, en vez de estudiarme, me gustó el recuerdo, que puede contar, todo lo he vivido, aunque esté morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos, a necesidad fue más grande que el miedo, nunca me he encontrado, meterme en enredos, por la bellosa hermosa de Tijona, pendiente de mi terreno. ¡Ay, no más, compadre! No, un corrido, no, 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 ese, ¿cómo llega a ti ese corrido? ¿Tú lo escribiste? ¿Quién lo escribió? Cuéntame la historia ahí de la canción, digo, no más. Lo escribí, son, pues, si se da cuenta, son datos de un personaje, son datos de un personaje, salió, salió la rolita, salió la rolita, me acuerdo cuando lo iba a grabar, me gustaba la rolita, decía, esta pinche rolita, esta perra, está bien pegajosa, al que la escuchaba, se le pegaba, dije, esta rolita el día que la saque, va a estar perra, ahorita ya tienes 5 millones ahí conservando. No, pues es que... Fíjate que la letra está chida, pero independientemente de la letra, la melodía está tan perrona que lo que digas ahí, güey, pega. Sí, güey. Está muy chingón, muy chingón. Ese corrido me atrapó bastante. Digamos que está como entre lo moderno de ahorita y lo tradicional. O sea, no está totalmente clavado a lo urbanón que le llaman ahora regional urbano, tumbado. No está tumbado ni está como al estilo de antes, pues está como entre medio. Y ese rollo que ahorita traemos nosotros, ese rollo, el rollo de antes, el rollo de Gerardo cuando empezó Gerardo, que empezó bien bélico a la verga. Y empezó bélicón. O sea, ese estilo traemos. De hecho, acabamos de grabar una rola con Gerardo Ortiz. Vamos a sacar un video oficial ya con el viejo. Qué buena onda, Luis. No, pues esta es una rolota y sí me parece que está progresivo ahí. Tiene como que su ondita, pero qué bueno. La verdad, con esta del búho, pues ya va muy avanzada. La canción, oye, haciendo un poquito ahí, buscándole, aparece un dueto, ¿es un dueto con nata o es mentira o es ahí inventado o qué onda? Sí, hicimos un dueto y nata de esa misma rola, pero al estilo tumbado. La tocó el Dani. La tocó Dani. Se hizo la versión tumbada, el búho por lo mismo, porque estaba entre las dos partes. ¿Qué es de lo más nuevo que has escrito, de lo más nuevo que han grabado, Luis, que me puedan interpretar aquí? Le vamos a mostrar algo que no ha salido todavía, que apenas lo vamos a soltar. Se llama el de la fe. Hecho. Nunca bajo la barra de aquí, al tirante siempre en uno, el comparte el elitoso, que quiere un mejor futuro. He batallado bastante para subir escalones, aunque de frente nadie hable, hoy sobran los hocicones. Acá por Tijuana me pase tranquilo, vos dos muchos años harás no es lo mismo, porque le a los treinta llego y se lo digo, andamos lateando, vaya con los ritmos. Cuento con respaldo entre buenos amigos, con las impresiones de los enemigos, pero se tratarlas, no pueden conmigo, llegan por la espalda y se topan las risas, yo soy el de la letra, pero aquí sigo siendo el mismo de antes. Andamos con el tremor y mis fuertes siempre serán por delante. Andamos con el tremor y mis fuertes siempre serán por delante. No, pues qué chido, muchas gracias por compartirlos ahí una primicia, algo que por ahí van a ustedes a subir pronto, es de lo próximo que vamos a escuchar tuyo, Luis. Es lo próximo que se viene, es lo próximo que se viene, apenas vamos a grabar el video en vivo, apenas andamos con ese rollo. Qué a tu madre, qué a tu madre, Luis. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿24? Tengo 24 y parejo como de 33, ¿no? No, 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 si te miras más o menos de esa edad. Entonces tú nunca cantaste con ninguna banda, nunca anduviste en putiza en ese tipo de chamba, básicamente creaste tus rolas y te lanzaste. Ah, sí. ¿Te ha tocado andar muy en chinga en los escenarios? ¿Qué tanto? Porque luego te agarró en la pandemia, ¿no? También me imagino, pero ¿qué tanto has andado en escenarios a lo largo de este dos años que tienes en tu carrera? Fíjese que, fíjese que parece mentira, pero ahora que empezó la pandemia, oiga, es cuando más hemos chambiado. Oye, ¿ya te dio a ti el COVID? Porque a todos los músicos les ha dado, ¿eh? Ya me dio, oiga, un día me levanté en la madrugada, bien sudado, dije, y traía calentura, dije, ya valió madre, ya me dio esta madre, ya me volví a dormir y ya en la mañana amanecí un poquito mejor, duré como cuatro días, bien paniqueado. Y, pero, ¿nunca te faltó la respiración y nada de eso? No, nada de eso, nomás fue como que calentura, sudor, y como que bien desganado el siguiente día, ni traía hambre, pero se me, se me, como a los cuatro días ya andaba bien. No, no, pero pues, la gente joven, afortunadamente, no le pega tan duro normalmente, a menos que ya tengas una enfermedad, pero casi siempre es como que rápido salen, ¿no? Sí, o por la gordura, muchas veces también por eso, por la obesidad. Sí, chinga mucho, sí, también, la gente que tiene diabetes y todo ese tipo de cosas. Pues que a tu madre viejón, pues cántanos otra, otra rola. Yo veo que tú vas para grande, Luisé, de verdad te lo digo, pienso que va a ser, desde ayer que anuncié tu entrevista, di ese pronóstico que va a ser uno de los que más van a empezar a llamar la atención en lo que queda este año y de ahí para adelante. Muchas gracias, no, pues, qué bueno que usted me diga eso, que la gente también, gracias a Dios, nos ha apoyado, oiga, la neta, la raza también le gusta, pues hubo un tiempo donde, pues, nomás nos conocían los que sabíamos que nos conocían, ya después, ya después de repente, que para allá y que para acá y, no, pues, se siente bien bonito. Ya es cuando empiezan a, o sea, hay gente que te conoce a la que tú no conoces y ya es cuando ya se hizo más, más grande ahí el círculo. Sí, y así se va esto, así se va. Por decir usted, oye, las rolas mías, y usted ya me conoció, alguien de usted que no me conocía, unos camaradas de usted ya me oyeron. No, pues, sin modo. Así es. Bueno, mi Luis, cántense otra rolita, por favor, a ver qué más nos comparten. Tenemos un video oficial, se llama Porca el Doble R. Ah, también bueno, ese ya lo oí, güey, échale, échale con madre. Porca el Doble R. científica, malagrante a ven. Pero, agente, señor Michoacán, no es de la M grande. No hay destrante, sereno y tranquilito, siempre ha de mirarle. Pero, si no hay gale, Se fiesta con amigos y grupos de arranques Armas y caballos, los gustos del viejo No tolera a los corrientes ni a los que corren A la gente que no entiende, además caparecón A los que le dan la mano, trata con respeto Es dejado por el amigo, pero por las maras es bien bravo Por la perra, tranquilo y sin pendiente, lo miran paseando Ay, en Guanajuato andamos artillado Sembrando el perro al sobre todo encontrar Un arma siempre cajo por un lado Y para el desestrés hacemos un relajo En un lado, en Ferrari me la paso y me mantengo al cancón He soltado, con duras trocas, placosas, pan de quince carros Bien, a gusto, paso por banatos, ando turisteando Bien, los trato, con la doble R de la clave que portamos Para gastar nunca, andamos escatimando Para traer un grupito de los que andan pegando Son los lujos del señor que el mismo se está dando Y si se atraviesa alguien no anda a ver igual Cuando es calvado, no me busquen porque se les aparece el diablo A su gente, de las buenas y de las malas estar apoyando Y sigue, con cuatro letras firmes se va retirando Muy chido también ese corrido Es el que tiene el video oficial Ese es el del video oficial, el más reciente Con clave de WDR Pues muchas gracias Luis, gracias por ahí el compa Bocho y a El compa Palillo El compa Palillo Yo lo voy a recordar como Palillo Así es, el Palillo, Bocho y muchas gracias mi querido Luis Toda la suerte, felicidades y también pues para tu compañía Gracias a la gente de Cartel Music también que pues con quien tú estás trabajando Pues felicidades viejón, muchas gracias por esta primera entrevista Y espero que sean muchas más y verte por acá también acá en el otro lado Gracias, no, pues muchas gracias por el espacio Oiga, ahí estamos Suerte Gracias, pues saludamos gente que nos ve en Pepe's Office Acuérdense de esta entrevista porque este es uno de los muchachones que le vemos bastante futuro Mucha creatividad, muy buena vibra Saludos gente de por allá de Caborca Gracias a Luis R. Conricas